¿Qué onda Rosita? ¿Cómo están? Bueno, hoy es 31 de diciembre y estamos a prósperas de comenzar el siguiente año y entonces, este va a ser un Matt Consejero muy diferente quiero que ahorita le pongas pausa a este video y veas y recuerdes todo lo que hiciste en el 2014 todas las cosas buenas y todas las cosas malas que te pasaron quiero que reflexiones acerca de lo que pasó y te preguntes por qué pasó y no me vayas a salir con la chingadera de que es que las cosas pasan por algo es que Diosito dijo que así fuera, no, así no son las cosas todas las cosas que te pasaron fueron porque tú las provocaste y sí, no quiero decir que soy ateo o que soy o que no creo en Dios sí creo en Dios pero, ninguna historia está escrita excepto las telenovelas y las historias en los libros pero, en especialmente tu historia, no está escrita ¿a qué me refiero con eso? si te golpearon mucho en la escuela es porque eres un pendejo y no sabes defenderte si sacaste malas calificaciones es porque no estudiaste lo suficiente es que tus papás te regañan mucho bueno, no sé qué pedo pase con tu familia arréglalas pero en sí, quiero que sepan o quiero que reflexionen lo que está pasando en su vida ya se acabó el 2014 ya lo que pasó, pasó ya no hay nada ya no puedes volver atrás todavía no existe esa máquina del tiempo que te hace regresar a tu pasado y créeme, aunque tuvieras esa máquina en serio, te recomendaría que no hicieras o que no fueras al pasado ¿por qué? porque podrías cambiar tu futuro todo lo que hiciste, todo lo malo que te pasó fue por algunas cosas o todo lo bueno que te pasó fue porque hiciste cosas buenas pero, no tengas ese pensamiento tan burdo de pensar ay, es que me fue muy mal en el 2014 si te fue mal en el 2014 fue porque hiciste las cosas mal pero en serio, espérame tampoco no quiero decir que la hayas cagado cada vez que la cagas tienes una buena oportunidad para poder aprender algo si reprobaste muchas materias en la escuela ya sabes por qué la reprobaste o al menos tienes la idea de que por qué te he reprobado y no me vengas con la típica excusa pendeja de que es que el profe me reprobó no, si tú llevas tus tareas llevas exámenes, es perfecto y mínimo participas en la clase en serio que el profe no te va a reprobar y no va a tener motivos para reprobar si aún así te reprueba ya ve con el director o ve con tus papás y diles que ese pinche cabrón no vale verlo si en el 2014 tuviste una novia y cortaste tienes que ver por qué cortaron también si la vieja es una pinche puta pues ya ni modo o si el vato es un pinche huilo ¿qué le vamos a hacer? pero si la relación se acabó porque hubo celos mal celos o sea que no pasaron en realidad pero tú te sujecionaste y por eso cortaron porque no pasaban suficientemente tiempo juntos o porque pasaban demasiado tiempo juntos tienes que encontrar una balanza de las cosas buenas que hiciste y ponerlas en práctica para poder hacer un nuevo 2015 y se me traba la lengua pero es en serio si quieres hacer un buen 2015 tienes que regresar a ver lo que hiciste en los años pasados y los errores que cometiste te aclaré no volverlos a cometer qué estúpido es volver a tropezar con la misma piedra yo por ejemplo en el 2014 jugo altas y bajas las altas pues tengo cariño tengo amistades tengo familia que me quiere tengo un trabajo y empecé con YouTube tengo un equipo de fútbol y hago lo que más me gusta bueno estar grabando es uno de mis pasatiempos que se ha vuelto mi pasatiempo favorito ¿por qué? porque quiero cambiarlos a ustedes quiero cambiar la mentalidad de los mexicanos o de todo el mundo si es que mis lindos llegan a todo el mundo pero ese sencillo momento de decir mira cabrón aquí están las cosas no la cagues para mí es mucho más suficiente pensar que las personas cambian por mí pero también tuve mis momentos malos 2014 estuve fue un año muy catastrófico para mi familia fallecieron mis dos abuelitas fallecí un tío casi siempre estuvimos en el hospital perdí un trabajo conseguí otro y más cosas que pasaron en el 2014 que sé que cómo hacerlas para no volver a cometer esos errores y en serio también otra cosa que les quería decir no hagan propósitos del 2015 por favor ya sabemos que nadie los cumple no necesariamente empezar el día primero a hacer un propósito de año nuevo bueno un propósito para mejorar tu vida porque eso de principios de año nuevo se acaba más a tardar el 15 de enero cualquier día que sea es buen momento para empezar tampoco no empieces los lunes porque el chile lunes que hueva pero empieza el día que tú te decidas hacerlo no lo aplaces o no lo planees planees planeado eh ustedes entienden por ejemplo si estoy gordo voy a hacer dieta obviamente no lo voy a hacer en diciembre y en enero que están los lunes super calentados pero si voy a tratar de que pasen esos tiempos para poder hacer una dieta mejor y tampoco no me voy a matar comiendo casi nada come sano verduras existe una pinche pirámide de alimentación cómete las cosas que están mero arriba o mero abajo no recuerdo pero cómetelo sano si quieres hacer ejercicio empieza de una vez y empieza tu ritmo tampoco no te quieras poner unas pinches rutinas bien culeras aprende cuál es tu límite para poder hacer las cosas por ejemplo uno de mis propósitos que hice en este año fue no comerme las uñas que no me las como sino que me las muerdo porque no sé ya se me da por intuición hacerlo no sé intuición por como morderme las uñas pero por ejemplo yo empecé con una sola mano bueno tengo dos verdad pero si se dan cuenta como están mis uñas verdad ahí están mis uñas y mira las de esta mano pues ahí van más o menos empecé hace como una semana o dos pero pues que hago trato de comer moverme las uñas que tengo en la mano izquierda y moverme las uñas de la mano derecha ya que tenga más o menos largas estas uñas pues ya empiezo con estas y te empiezo a dejar estas igual hacer ejercicios yo tampoco me estoy matando haciendo ejercicio tengo una rutina de sentadillas y lagartijas y estoy empezando gradualmente empecé con 5 empecé con 10 y ya voy llegando a un 40 o 50 si vas a ponerte un propósito de mejorar tus notas empieza desde antes de empezar a clases investiga que están viendo en ese año o como vas a terminar el año si estás en primaria o secundaria si tienes el libro ponte a estudiar desde ahorita antes de que el profe te diga y si estudias desde antes ya vas a tener dudas y le vas a poder preguntar al profe pero en fin no hagan propósitos que no vayan a cumplir igual mi canal de youtube yo iba a empezar mi canal de youtube desde pero por miedo a las que dirán o miedo a no poderles caer bien a la gente o miedo porque mi canal no se vea no lo hacía llegó un día que dije vamos a hacerlo fue el día que pases un trabajo a otro dure un inter de no hacer nada y gracias a dios ustedes en un video diario de lunes a viernes también no quiero matarme tanto en hacer videos porque pues también lo estoy editando de la chingada que nomas corte el pego y le pongo la canción pero pues posiblemente ya no es más tiempo que tenga un poco menos de tiempo pues voy a hacer un video o dos videos por semana aún así llevo dos meses tengo 21 suscriptores se han ido como 5 suscriptores que se han suscrito y se han desuscrito de mi canal no sé por qué y tengo más de 700 vistas en dos meses dirán es poco si es poco voy empezando pero gracias a ustedes estoy en donde estoy ahorita imagínense si no fuera por ustedes ahorita esto hubiera más aguitado de lo que estoy porque mi canal de YouTube no está siendo visto pero gracias a los 21 suscriptores que tengo yo sé que algunos no ven mis videos a diario o que no ven todos mis videos pero están ahí y algún día van a ver mis videos y por favor denle like mi propósito es así de este año 2015 va a ser que mi canal de YouTube mínimo tenga 2.000 suscriptores va a ser mi propósito del 2015 si lo puedo cumplir antes es mucho mejor y hacer ejercicio no tan matado pero hacer un ejercicio básico echarle más huevos al trabajo y ya mis propósitos más que nada no son porque los voy a planear desde ahorita sino que mientras vaya pasando mi tiempo voy a ver qué es lo que mejor me conviene y hacer y es todo por el video de hoy el consejo es haz las cosas cuando tengas que hacerlas no te esperes y no lo dejes pasar mucho tiempo muchas gracias a los suscriptores que suscribieron al canal gracias por darle like a mis videos y comentar gracias a una personita que voy a poner el nombre por aquí porque no recuerdo muy bien como se llama que me hizo el banner que tengo arriba de mi canal y espero que este 2015 nos veamos mucho más tiempo en YouTube favor de comentar mis videos si les gusta si no les gusta de qué quieren hablar de qué quieren que yo hable más bien favor de compartirlo a sus amigos es muy importante si quiero llegar a la meta de 2000 suscriptores pues necesito de su apoyo para que mi canal siga creciendo y creo que ya es todo pásensela muy bien en estas fiestas si van a tomar no manejen y si van a coger coca con condón espero que su 2015 sea mucho mejor que el 2014 y 2013 y nos vemos el próximo año chao